Para ti, mi amor Eres mi vida, mi pasión, eres mi cielo, mi adoración De un amor que siento por ti, esta niña en su cuerpo en el cielo Y yo creo que tú no estás aquí, sé que es mi culpa y te perdí Pero por ti yo lucharé, donde tú vayas me buscaré Si yo pudiera abrazarte, rozarte bien con mis labios Si yo pudiera abrazarte, sin ti mi vida, ¿qué voy a hacer? Si yo pudiera abrazarte, rozarte bien con mis labios Si yo pudiera abrazarte, sin ti mi vida, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué me dejabas vivir? ¡Vuelve! Eres mi vida, mi pasión, eres mi cielo, mi adoración De un amor que siento por ti, esta niña en su cuerpo en el cielo Y ahora que tú no estás aquí, sé que es mi culpa y te perdí Pero por ti yo lucharé, donde tú vayas te buscaré Si yo pudiera abrazarte, rozarte bien con mis labios Si yo pudiera abrazarte, sin ti mi vida, ¿qué voy a hacer? Si yo pudiera abrazarte, rozarte bien con mis labios Si yo pudiera abrazarte, sin ti mi vida, ¿qué voy a hacer? Y así, mi amor, a seguir bailando, toda la chica Si yo pudiera abrazarte, rozarte bien con mis labios Si yo pudiera abrazarte, sin ti mi vida, ¿qué voy a hacer? Si yo pudiera abrazarte, rozarte bien con mis labios Si yo pudiera abrazarte, sin ti mi vida, ¿qué voy a hacer? Si yo pudiera abrazarte, sin ti mi vida, ¿qué voy a hacer? ¡Suscríbete al canal!